Tenemos mucha emoción, las ultrasonicas son 21 años de desaparición del festival Cuauhtabria en el festival, hoy las tenemos de regreso, son juntas en 1996, hay que estar. Hola, 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 hola. Hola, 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 hola. Hola, 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 hola. Muy bien todos, tenemos el Rocho Clock, y no voy a explicar el nombre, la onomatopeya, si entienden, entienden. Rocho Clock, muchos, y confusión de varios géneros, como Jazz, World, Rock y Tropical, vienen desde Veracruz, lo cual está bien chido, con nuevo material, se llama Aguiles, en el que colaboran con los Aguas Aguas, la Santa Cecilia y más, así que un placer ver a los Rocho Clock. Regresan después de 7 años de silencio, hacen garage, hacen comedia voluntaria y voluntaria, acaban casi siempre sin toda la ropa arriba del escenario, son los infieles. Y los que vienen pues son toda una leyenda, mucho que explicar en muy poco tiempo, pero son Los Lobos, una banda legendaria de principios de los 70, son de California, con esta mezcla perfecta entre Estados Unidos y México, todos hemos oído su versión de la banda, que la neta señora lo ha oído, pues, boom, y por toda la vida, llegó el mismo, el fondo, el fondo, ya que se cumplió en la primera banda mexicana en lograrlo, así que bienvenidos sean Los Lobos al Liberatino de 2004. Y el baterista, Cox, Exyumbo, también le ha dado todo. También, ¿no? Bueno, tenemos un proyecto formado por Simpson Agüevo, y Robot 95, entre los tres hacen algo, es por el orgullo, el orgullo de ser mexicano, es una especie de combinación de hip-hop como aquí en el mexicano, el proyecto de los señores de los muchachos, y cumple con esto que hace el latino también, de tomar estos colectivos y enseñarles. Bien, pues seguimos con Los Cigarros, desde Valencia, España, estrenaron su nuevo álbum en 2023, se llama Acantilados, su cuarto disco desde el primer módico de 2013, y viene por primera vez al festival después de presentarse en Zaragoza, así que empiezan tierras mexicanas en este bienvenido, por favor. La siguiente es una de las bandas con mayor proyección en la historia, hacia afuera, y es que... Yo creo que antes de haber un nuevo álbum, podemos decir, Maná, es parte de Biblia Latina 2024. Bien, Maná, canta autora de Rosillo, la que viene a continuación, realiza por Un Tropical, también hay que sacar cuentas del musiquio, muchas gracias este año. Nominada en la titular en el 2022 por su disco más reciente, que se llama All Inclusive, y promete, ha estado anunciado a través de redes sociales, que se va a aceptar con Fullman, y con varios invitados a ofrecer, así que, Marisa, por favor. Hablábamos del hip-hop y la importancia que está teniendo en el cartel este año, y justamente desde Monterrey no volvió regresando al festival, fue parte del cartel de Santa, y es millonario, una vez más en el futuro. Bien, entonces, desde Murcia, España, llega Pascual Campero, que es muy conocido como Muerno, que viene a presentar y celebrar con 10 años de flores, viento por fuego, es una revisión de canciones de sus cinco discos, y trae colaboraciones con artistas como Los Caligares, y bueno, pues luego, lesbians, es un toque de reggae, pop-fong, como bien decías, que no puede faltar en el video. Exactamente. Bueno, tenemos ahora, desde Monterrey no volvió también, algo de Rimas, reggaetón, está representando también este fenómeno de las redes sociales, y la conexión que hay con él, hay mucha conexión, está y es para también, de la propuesta de Rimas y Beach que viene el festival. Pues no se tiene que decir mucho de la banda que sigue, este, y se le pasó. Oye, ya nos adelantamos. ¡Ahí está! ¡Pero no! Ahí está, ahí está, vamos a estar emocionada. ¡No te va a gustar! ¡No! ¡Ya te empezamos! ¡Sí! Problemas técnicas. Ahora, una más. ¡Ahí, ahí, ahí, ahí! ¡Ahí sí! Va a pedir huay, no te va a gustar, de la fiesta de 1994, actualmente está de gira, están celebrando sus 30 años, aunque le cuente, les va a salir las cuentas, 30 años en el escenario, tiene un año y el atento de la sede de que se fue últimamente en el 2016, y desde entonces han sacado como cuatro discos, así que, nos salía en especial Luz, su último disco, así que no te va a gustar, desde el momento. Y seguimos, ya habían salido, ahora, controlaron bien, una banda de SK, originada de la Ciudad de México, ha trabajado bastante, tanto a mi, en el escenario, como abajo, digo, como prender puentes, una banda impulsora de la SK, arriba y abajo, y ahora están, de regreso, y ahora sí. Ahora sí, ahora sí, nos vemos con Bandera Rocko, pues sí, hay una de las bandas más queridas, la verdad, de todo el cartel, por la gente, por el festival, con esta se han presentado, 10 veces, en el BIM Latino, y eso sin incluir su edición, en Zaragoza, donde también se fueron de viaje, con ella, para cruzar otras tierras, del año pasado, 30 años, se fue en el Rújiz K, no hay que decir más, han llenado, los juegos más grandes, de este país, y para nuestra, pues basta el cartón, así que, Patrón Rococoa, en este D-34, en el BIM Latino. Algo de electro rock, formando por, un par de personajes, de Argentina, comenzaron, ya este D-24, con presentaciones en Uruguay, y están adoptando, el lanzamiento de su OEP, Obras en Vivo. Estarán de regreso, han estado ya, en los últimos dos años, han estado visitando México, y el show es brutal, tiene muchas luces, mucha vibra, mucha energía, son pases raros, y les damos la bienvenida, al mes. Bueno, pues el que sigue, a los que les gusta la electrónica, como a su servieta, a sus parentes, que estoy feliz de ver a Pulsa, él, por fin, en el Vivo Latino, él es Jeffrey Paradise, y bueno, ha visitado México, en varias ocasiones, y comparte su electrónica, del estilo, por fin, se une el cartel, y trae su nuevo disco, Blame It, All On Love, del 2023, y bueno, va a ser bien interesante, verlo, en el contexto, de un festival, igual como el pibe. Bueno, las siguientes bandas, son originales de Lasca, los conocíamos como una banda, un poco de culto, de feo, pero lo último que hicieron, cambiaron brutalmente, se convirtieron en parte de Luis, realizando en festivales, los más importantes del mundo, hoy, les decimos, bienvenidos a Vivo Latino, no es la primera vez en México, pero en este momento, les decimos de regreso, y creo que tendremos uno de esos shows, que habrá que recordar mucho. Muy chido, pues ya va la última, de este bloque, porque todavía no está tan fácil, son 88, y claro, ahí está Preyers, ya todos estamos familiarizados, con el término Cholobot, el Slipper Stader, pues es originario de Michoacán, pero criado, y africado ahí en California, primera vez en el festival, pero por última vez, tiene en el 2022, y nos trae una muy buena mezcla, entre electrónica, o oscurona, así que Preyers, como parte de este capítulo. Bueno, regresamos con el bloque, este escenario, porque todavía tenemos bastantito más.